instituciones del Estado, por lo cual es interesante cómo podemos ver al aparato estatal como un mercado de trabajo, ¿no? Donde usted pueda desarrollar diferentes funciones administrativas, funciones operativas, ¿no? Tenemos una gama de puestos de trabajo desde programas nacionales, programas regionales y locales, ¿no? Proyectos incluso, gestores por periodo, ya sea temporal, o un plazo fijo indeterminado, dependiendo de la modalidad del contrato, ¿no? Incluso se está trabajando por locación de servicios, pero ahora ya con esta nueva reforma de servir, ya hay, ¿no? Ya hay una serie de modificaciones en cuanto al tema de contrataciones. Pero hoy vamos a comenzar conociendo un poquito más sobre la función administrativa pública y sobre el enfoque que hoy se está trabajando, ¿no? Que es la modernización en la gestión pública, ¿ok? Buenas noches, Rosario, ¿cómo estás? Y vamos a comenzar nuestra sesión, la sesión del día de hoy. Para ello, eh, eh... Bien, mientras así, también agregando la clase. Ok, listo. Les comento un poquito a través de la modernización de la gestión pública, que es el primer tema que vamos a tocar. Dentro de este enfoque, primero, conozcamos a la administración pública, ¿no? ¿A qué vamos a denominar la administración pública? Todas las instituciones que estén bajo la dependencia de nuestro gobierno nacional, ¿no? Ya sean estos organismos, organismos REMIEX, UNAR, registros públicos, gobiernos regionales, gobiernos locales, ¿no? Todas las instancias. Y estas, estas instituciones que forman parte de la administración pública, va a ser un campo, un campo bastante, eh, interesante, donde, donde primero tiene que, eh, volcarse la vocación de servicio. O sea, usted, que está preparándose, que está formándose a través de estos cursos de capacitación y que va a seguir formándose, ¿por qué? Porque la administración es amplia a través de cada una de las especialidades, a través de cada una de las áreas que se desempeña, ¿ok? Usted puede comenzar como, eh, técnico administrativo, asistente administrativo 1, asistente administrativo 2, ¿no? Y hacer una escala a nivel de, eh, de la gestión propia, ¿no? Y ahí desarrollará, pues, una serie de competencias, ¿no? Una serie de competencias donde cada una de, de los servicios o de las labores, de las funciones que usted desarrolle, va a ir hacia un, un enfoque de servicio, ¿no? Servimos a la población, servimos a la comunidad, servimos a los ciudadanos. Entonces, quienes, quienes, desarrollamos estos cursos de capacitación y quienes vamos a trabajar justamente en funciones administrativas, primero, vocación de servicio. Si usted tiene esa vocación de servicio, está justo en, eh, eh, en la formación para complementar, para poder crecer, para poder asumir nuevos retos, para asumir incluso liderazgos, porque hoy a través del Estado y con este enfoque de modernización, justamente se requiere ello, ¿no? Que puedan hacer trabajadores, que puedan ser funcionarios públicos, gestores públicos, que puedan desarrollar el bien común, que puedan promover el bien común, ¿no? Porque hemos visto durante todo el enfoque que se tiene, la referencia que se tiene de la administración pública, el Estado es corrupto, el Estado es burocrático, el Estado es, eh, no trabajan bien, eh, no hay personal competente, y una serie, ¿no? De conceptos que, eh, han ido dañando la imagen de la administración pública por años, por décadas, ¿no? Y lo que hoy se pretende, pues, a través de mis gestiones es poder dar un cambio, un giro, un giro en donde el personal que hoy labora tiene que tener esta, eh, eh, reintegrarse nuevamente a fortalecer competencias, a capacitarse, a no quedarse como un trabajador sin desarrollo de habilidades, y más aún, mis estimados, cuando estamos ya en una era digital, ¿no? La administración privada ha avanzado, ha generado cambios con la tecnología, con las herramientas digitales, y la administración pública no se puede quedar atrás, no puede quedarse sin el avance, y el desarrollo también de este enfoque digital, el trabajo digital, ¿no? Entonces, tenemos que generar cambios positivos en el sector público, tenemos que generar que los funcionarios, que los trabajadores, que los gestores, que trabajen, y que vayan a trabajar, y que vayan a insertarse ahora en convocatorias públicas, pues, vayan y tengan el, eh, el objetivo de promover el bien común. ¿A qué me refiero el bien común, no? Bien común se denomina en términos de administración, de, eh, de la administración pública, poder ver cuáles son las necesidades, poder ver cuáles, eh, es lo que, eh, necesita mi comunidad, y poder ayudar de acuerdo justamente a estas necesidades propias. Es decir, yo no voy a desarrollar un proyecto, una obra, una gestión, un trabajo administrativo para mí, porque me favorece a mí, porque va a ser para mí, porque me va a generar por ahí un favorcito, ¿no? Ese es bien propio, ¿no? Mis intereses. Cuando probamos el bien común, ah, ok, esta es la comunidad, esta es la región, este es el distrito, esta es la entidad que necesita poder descubrir necesidades de poblaciones vulnerables, necesidades en el sector salud, necesidades en el sector de educación, necesidades en el sector de transporte, necesidades urgentes en atender en seguridad ciudadana, o sea, son necesidades que son visibles, son diagnosticadas, pero por cada sector, ¿no? Cada sector tiene sus diferentes necesidades, y el funcionario público, el trabajador público que va a trabajar en la, eh, en esa entidad y en las áreas administrativas principalmente, tiene que generar bien común, ¿no? A través de la prestación de sus servicios, ¿no? ¿Cómo presta usted sus servicios? ¿No? Obviamente que usted va a ir acompañado también de una formación técnica, profesional, maestría, doctorado, porque pueden iniciar. Hoy estamos iniciando con un curso de capacitación, algunos probablemente estén estudiando, otros estén laborando, otros hayan tenido una carrera, tienen una carrera técnica y están actualizando y están haciendo crecimiento, eh, mmm, profesional, y esto se va a seguir, ¿no? Porque tenemos tan, eh, constante capacitación con nuestro enfoque y desarrollar, pues, habilidades que van a adaptarse a todos niveles. Uno cuando comienza en la administración pública, mis estimados, pueden comenzar, o puedes comenzar, este, con, ponte, eh, INEI, realizan una convocatoria, eh, elección, por, ya, para encuestas. Contrato un mes, ya el Jurado Nacional de elecciones, saber que se ha venido con las campañas y que se va a volver a venir, ¿no? Una de las elecciones es probablemente para el año. Se requiere, eh, personal, administrativo, operativo, etcétera, para, eh, un mes, dos meses. Puede comenzar, ¿ah? Ojo, puede comenzar en un nivel, en un nivel, este, de repente básico, y es un hito para que usted marque y pueda comenzar su trayectoria laboral a nivel de la administración pública, a nivel del Estado, ¿no? Por eso, eh, trabajar justamente y tener un enfoque, eh, en el Estado es poder adaptarse a todos los niveles del gobierno. Sea un gobierno local, regional, nacional, que adquieres mayor responsabilidad y que tienes que tener justamente el, el código de ética profesional, porque ahí juega bastante el código de ética. Y, eh, y a su vez, pues, la capacidad de adaptarte, ¿no? En todos los niveles. Y no solamente niveles, ¿ah? Creo yo que poder, la adaptación va en, en las diferentes áreas, porque usted puede comenzar en un área y tiene una rotación, ¿no? Puede comenzar en el área social, se va al área de logística, se va al área de contabilidad, del área de planificación, ¿no? ¿Por qué? Porque está desarrollando habilidades, ¿no? Probablemente, este, tenga, este, conocimientos afines en esos, en esas, en esos puestos, ¿no? Entonces, es la capacidad de adaptarse y, a su vez, pueda desarrollar justamente dentro de esas entidades como una entidad sin fines lucrativos. Es decir, usted, código de ética, no me voy a un bien propio, sino voy al bien común, ¿ok? Entonces, para estos, este, para este campo, justamente, de la administración pública, eh, ya sea a través de la gestión de proyectos y programas que son los que, eh, básicamente, eh, se, se desarrollan. Por ejemplo, este, trabajos administrativos, pero los trabajos administrativos van a ir acorde a las órdenes de requerimiento, a los planes de trabajo que enmarquen las áreas de desarrollo social, bienestar de la comunidad, en este caso, este, medio, medio, bueno, medio, 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 medio ambiente, que iba, este, eh, seguridad, ¿no? En que básicamente ahí, pues, estamos acercándonos a la población, ¿no? Y a las otras, las otras, este, áreas que son rentas, fiscalizaciones, ¿no? Eh, que trabajan básicamente para lo que es operativizar la función pública, ¿ok? Entonces, dentro de esto, marco un poquito para poder entrar, ya, de, de, de lleno a las, a las áreas de administración, ¿ok? Ahora, eh, vamos a desarrollar, sí, actividad de responsabilidades dentro de la administración pública, ¿no? Dependiendo, obviamente, del tipo de organización, del área en el que ustedes van a trabajar, ¿ok? Como les indico, ustedes pueden desarrollar diferentes áreas, en diferentes sectores, ¿no? Y eso es lo interesante, porque si ustedes trabajan en administración pública, y trabajan en un área de, de seguridad, con seguridad ciudadana, y se va a otra entidad, y puede aplicar también, ¿por qué? Porque el perfil es, eh, experiencia en administración pública, ¿no? Te piden, tres meses, no te piden que sea en el área específica, como en la administración privada, en la administración privada sí te piden específicamente en el área logística, ¿no? Entonces, eh, aunque esos perfiles también se están modificando a través de las convocatorias públicas que se van a lanzar, ¿no? Pero, eh, básicamente, toda la responsabilidad de las funciones que ustedes desarrollen, eh, tienen una característica en común, que es el poder servir, ¿no? El poder tener ese compromiso de poder, eh, contribuir al mejoramiento de la comunidad, de la entidad, satisfacción del ciudadano, y poder cambiar, pues, justamente, este, esta imagen que se tiene del Estado, ¿ok? Entonces, en términos generales, servicio público, vamos a poner con el deseo de servir, o sea, invitar a las personas a que se conviertan administradores públicos. Es decir, hay pocos, ¿no? Hay muchos, oye, trabajar en el Estado, trabajar en la administración pública, no, no necesitas prepararte, entras nomás por, porque eres conocido, porque apoyas una campaña, porque tienes de referencia familiar, no, ¿ok? No, ¿por qué? Ahora hay un nuevo enfoque, hay un enfoque de moralización, hay un enfoque de servir, hay un enfoque en el cual el personal que ingrese y que esté, tiene que estar capacitado, tiene que tener las competencias, tiene que tener las habilidades, ¿ok? Y de esa manera, pues, el Estado pretende, justamente, ya con la moralización que sea, que sea ya aprobada en el 2022 y que ya está, en aplicación a partir de este año 2023, poder hacer todo ese enfoque, ¿ok? Entonces, uno puede seguir una carrera en el Estado, ¿no? Primero, probablemente comience de repente como prácticas, porque es un sector bastante interesante lo que ingresa como prácticas, pero profesionales, prácticas profesionales, y que desarrollan justamente en cualquier área, ¿no? En cualquier área. Y si usted de repente quiere una especialidad, también de frente va y solicita el área, ¿no? Y ahí les, en la lámina, les comparto algunas áreas o departamentos que se tiene a nivel de Estado, ¿no? Transporte, desarrollo comunitario, desarrollo económico local, ahí pueden encontrar MIPE, turismo, ¿no? Salud pública, servicios sociales, ahí desde el sector de salud, ya sea a través de la red, o MINSA, o el mismo es salud propio, ¿no? Servicios sociales, también a través de, incluso la beneficencia, también es una de las entidades que es del Estado, y uno nos dice, oye, pero si es privada, no, es pública también. Educación superior, universidades, universidades públicas son parte de, 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 del Estado, y el requerimiento también va en este sector, ¿no? Parques y recreación, también viviendas, aplicación de la ley de seguridad pública, gestión de emergencias, ¿no? Respuesta del SAS, ahí está, pues, defensa civil, INDESI, ¿no? Movimientos cívicos, terremotos, ahí también hay obras públicas, y hay un sinfín de campos, ¿no? Ahí no se está considerando incluso medio ambiente, no se está considerando ese mini sector, ¿no? Hay un campo bastante, bastante amplio a través de los diferentes sectores y departamentos que hay en la administración pública. Algunos títulos, en específico, que se les puede denominar, ¿no? Ustedes pueden, este, desarrollar estas competencias y habilidades, y si tienen bien desarrollada la vocación de servicio, quieren y quieren seguir, este, quieren hacer bien común, tienen propuestas claras, desarrollamos aquí la capacidad de liderazgo, porque en estos cursos de capacitación, hemos podido, este, tener experiencia y descubrir a, a grandes líderes que han comenzado, ¿sí? Y han desarrollado esa, esa empatía, esa, ese compromiso, ponerse justamente en poder transformar un país, poder, a través de la administración pública, desarrollar una serie de proyectos, propuestas, programas de mejora hacia la comunidad, porque tienen ese llamado, porque tienen esa vocación de servicio, y que no solamente han comenzado, pues, como técnicos, algunos se han lanzado como regidores, otros se han lanzado como consejeros, y algunos están como alcaldes conocidos, conocidos míos, a los que, al comienzo, pues, ¿no? Un curso se editó y digo, oye, mire, 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 es interesante y, y ahora lo veo como autoridad, ¿no? Qué interesante poder, justamente, desarrollar este tipo de cursos, porque son una inyección, son un, un motor que ustedes mismos pueden abrir ese panorama y ser parte de esa transformación, ¿no? Ya no queremos, este, que haya, este, funcionarios, autoridades que estén y no tengan la salida, no se capaciten, no tengan competencias, y yo estoy en esta etapa de preparación, quiero desarrollar competencias, y tengo ese compromiso, tengo ese, ese bien común, para poder dar, y quiero ser parte de este cambio, ¿no? Y ahí está, poder desarrollar, justamente, este tipo de, de áreas en la administración, como alcaldes, director o, director o gerentes de planificación, de relaciones públicas, recursos humanos, obras, relaciones públicas, presupuestos, aquí le coloca como analista, ¿no? Analista de político, de rendimiento de operaciones, pero aquí son asesores, ¿no? Asesores que también forman parte de la administración, ¿no? Puedes comenzar, o sea, ponte ahí un límite, tú puedes comenzar en un puesto, vas a la administración pública, y escalas, escalas ahí, hasta poder llegar a un rango de gerencia, ¿no? Entonces, aquí, identificar bien cada uno de los sectores, ¿ok? Entonces, me voy a ir con una premisa, para ponerles aquí a cada uno, primero, el reto, la visión, hacia qué tipo de funcionario, trabajador público, usted quiere llegar, ¿ok? Y quiero encontrarme con esta, con este problema, ¿ok? Y una vez identificado, yo quiero, quiero ser parte de esta transformación, en la administración pública, y ser un asistente administrativo, como un gestor público, hacer la transformación. Pero, ahora, vamos a ver nuestra problemática, ¿ya? Y para ello, tienes que conocer cómo es, ¿no? ¿Cómo es tu entidad, no? A ver, ¿quién está con el audio? ¿Alguien está con el audio? Ok, listo. Entonces, para ello, tiene que conocer, pues, un diagnóstico, ¿no? ¿Cómo está mi entidad? Y vamos ahí a observar en la lámina, tres imágenes. La primera imagen, ¿no? Donde usted observa una realidad pública en la administración del Estado. Una serie de documentos, ¿no? Documentos por atender, filas, no hay atención, no hay celeridad, no hay, este, gestión administrativa, el personal no está en su sitio, personal insuficiente, falta de capacidad, falta de uso de herramientas tecnológicas, probablemente no hay sistemas administrativos, etcétera, ¿no? O se identifican una serie de falencias, ¿no? Ahí en el chat ustedes van escribiendo en la primera imagen qué es lo que ustedes denotan. Ya vamos a ir viendo y también para que ustedes puedan ir haciendo un diagnóstico. Porque para ustedes, que puedan trabajar en la administración pública, primero tienen que conocer el diagnóstico de su sector, del área, de la entidad en la cual está. Ok, diagnóstico primero, ¿ok? Vamos a ir con la imagen número uno. A ver si es que está. Y voy a leer también el chat para ir compartiendo. Ok, imagen número uno, donde están esos documentos, vamos a ver qué es lo que ustedes están observando. Ah, Irma, analista de presupuestos. Vamos a hablar un poco del tema de presupuestos en la sesión número cuatro, me parece. Luis, en el estado de todo es en físico, documentos, documentos en desorden. Ok, excelente, sí, Luis. Hay documentos en desorden. Ah, se fue la de imagen. Ahí está. Jocelyn, acumulación de documentos. Ya. Excelente. ¿Qué más? ¿Qué pueden denotar ahí? ¿Qué pueden pensar ahí? Hay varios documentos. ¿Qué pueden pensar de los archivos desordenados, Mario? Ok, ahí me voy. Archivos desordenados. Y cuando tenemos ustedes, que van a estar en áreas administrativas, archivos, documentos desordenados, ¿qué es lo que pasa con un documento? ¿Qué es lo que pasa? Principal problema. Se extravía, se traspapela, ¿no? Y esta palabrita que vamos a escucharlo diariamente. Se me traspapeló el documento. No sé dónde está. Vuelva. Regrese. ¿No? Este, regrese otro día. No hay respuesta. ¿Por qué? Porque no sabe dónde está el documento. No sabe dónde lo ha guardado, dónde lo ha colocado, dónde entra el sistema, dónde entra el sistema. Y ojo, estamos hablando solamente de imagen de un trabajo físico presencial. Hoy, a través de la administración pública, y en una etapa post-pandemia, porque durante, antes de la pandemia se trabajaba todavía de manera física, presencial. Durante la pandemia, estamos hablando del año 2020 hasta 2022, donde se creó justamente estas plataformas de mesas de partes digitales, el sistema de trámite documentario interno para la gestión de documentos, la gestión administrativa, y la gestión de expedientes. Esto, durante la pandemia, funcionó, ¿no? La mesa de partes digital. Ahora que estamos post-pandemia, ya el pasado, ya esta etapa, ese sistema no ha quedado de manera temporal, sino es que continúa. Ahora, actualmente, pues, todo lo que son los aparatos estatales tienen su plataforma de expediente por mesa de parte digital. Funciona, no funciona, se aplica, no se aplica, le dan trámite, no le dan trámite, le dan respuesta o no, eso depende de cada una de las entidades. ¿Ok? Cada entidad. Aquí no podemos ponerlos a todos en una bolsa y decirles todas, no funciona, ¿no? Durante la pandemia ha funcionado, ha funcionado bien, porque les han dado un código de expediente, seguimiento, respuesta por correo electrónico, por WhatsApp, y lo que se ha estado canalizando, que es la atención personalizada, donde un funcionario público se comunica con el servidor o el ciudadano que ha enviado su solicitud y se le da una respuesta de cómo va, ¿no? Incluso ahora, ojo, ahora usted mismo, ¿no? Genere, ingresa un documento por mesa de partes, le da un número de expediente y puede hacer el seguimiento de ese número expediente en qué área se encuentra, ¿no? Y puede acercarse a la entidad de manera presencial si usted lo desea y ir al área, ¿no? Al área y que le indique si el documento está en esta área, cómo va, cuándo sale la respuesta. Y usted, como trabajador, va a ponerse a indicar si está en esta área, si el documento sale en un día, la respuesta, la emisión, la aprobación, el trámite que estén haciendo. ¿Ok? Listo. Bueno, imagen número dos, aquí, donde está el trámite de la área izquierda, ¿no? Donde podemos ver, no una larga cola, pero sí colas, colas, ¿no? Otro problema que tenemos en la administración pública, ¿no? Esta, esta, atención al ciudadano, al cliente, con un tiempo de espera mayor a lo, a lo proyectado, ¿no? con las entidades públicas tenemos que para ir a ser atendidas, tienen que hacer cola y cola y colas, ¿no? Y vas y llegas a la cola, te dan clic y no te atienden. O vas y llegas y no está el trabajador o funcionario público. O vas y no te dan la información correcta, no te dan los requisitos, no te dan, este, una respuesta, ¿no? y usted que va a ser parte ahora justamente de, de trabajar en el estado de ser funcionario o trabajador público, tiene que identificar qué quiere, quiere esperar, quiere hacer esperar a sus ciudadanos. Usted también ha formado parte de esa cola algún día, ¿no? desarrollemos empatía, empatía, ponte en el lugar de la otra persona. Un día puede ser este ciudadano, otro día puede estar en la posición de ser funcionario público, trabajador público, ¿no? ¿Cómo te gustaría que te atiendan? A mí me gustaría que me atiendan rápido, me atiendan bien, me den toda la información, me den toda la, la atención personalizada probablemente, ¿no? Entonces, esta es, ¿ya? Ok, esta visión es la que usted tiene que trabajar, ponteerse en el lugar de la otra persona, empatía, empatía, vocación de servicio y empatía. Vamos con dos competencias a la par que vamos desarrollando el curso, ¿ok? Entonces, usted desarrolla la empatía, debe decirle que la labor pública que usted va a desarrollar va a ir ya camino al bien común, bien común, ¿por qué? Porque se está preocupando por la otra persona, está interesándose que no le gustaría pues que, tenga un tiempo de espera larguísimo, ¿no? Algunos han desarrollado ahora en las entidades públicas, entidades que ya están trabajando con el sistema de tiqueo, ¿no? Si es que hacen colas, ¿cuántas atenciones realizan por día en una entidad? Ponte 100 atenciones, entonces 100 tiques, va, hasta donde llegue, ya los 100 tiques, y ya, y ya saben la población que esta escuela es donde van a ser atendidos, ¿para qué? Para que no pierdan todo el día, ¿no? Otro concepto ahí, quien se va a atender a la administración pública, no, voy a ir a perder el día, ¿por qué? Porque comienza un día, comienza una mañana y no sé qué hora voy a salir, ¿no? Porque no saben si lo van a atender, el tiempo de espera, la burocracia administrativa, ¿no? Entonces, esta, esta situación de esta imagen para poder cambiar y generar empatía, ¿ok? Y nos vamos ya a la imagen principal, la imagen número 3, que es, este, la, la burocracia administrativa, que es una brecha que aún todavía tenemos que cerrar en el Estado, ¿no? Los trámites burocráticos que van, si esa es una solicitud, un requerimiento, una consulta, se indica, ¿no? Tiene que regresar con estos documentos, no, le falta complementar, no, regreso esta mañana, vuelve otro día, ¿no? Y esas, esos conceptos que no han ido transformando el concepto o la imagen de la administración pública, ¿ok? Entonces, son conceptos, son situaciones, son imágenes, son realidades, son funciones problemáticas que las vemos y que a su vez tienen que ser cambias, ¿ok? Entonces, quiero compartir con ustedes el siguiente video para poder analizar también y me gusta mucho este video, así que por favor ahí los puede leer en los comentarios y en los comentarios en el chat este video, ¿ok? A ver, vamos a editar y me van a confirmar el audio, pero un segundo, ¿no? ¿No? y me van a confirmar y me van a confirmar y me van a confirmar ¿ya o más de media hora esperando aquí? Aquí tiene el expediente 74-108-222 yo pedí el 74-118-122 pues mi nuevo jefe el joven Spindola Junior me dio este trabajo últimamente anda usted como sonámbulo señor licenciado yo no soy sonámbulo lo que pasa que el alcalino ya me trae entre ojos como quien dice que me caigo mal y eso no está bien porque la culpa no fue mía Oh tiene usted razón señor Melgarejo le suplico que me perdone toda la culpa íntegramente es mía Me gusta hasta que lo reconoció y es más hay cosas que pasan aquí que también la culpa es de usted no me lo desniegue le está usted faltando al respeto a un superior y no me vaya a venir ahora con la frasecita del ministro y yo porque ahora no le va a servir de nada recuerde que puedo despedirlo inmediatamente ah pero no le voy a dar ese gusto licenciado no desde este momento reciba usted mi renuncia irrevocable me oyó irrevocable aceptada lárguese ah no 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 tampoco así de lárguese no deje de desahogarme si tengo algunas palabras que decirles aquí a todos mis ex compañeros sí señor ustedes tienen un concepto muy equivocado de lo que es la burocracia saben de dónde proviene esa palabrita buró del francés bureao que en español quiere decir escritorio y gracia del griego kratos que significa poder en otras palabras es decir ustedes ejerzan el poder desde los escritorios pero no toda la culpa es de ustedes no si ustedes son buenas gentes la culpa más bien es de sus superiores de jefes como usted y de muchos como usted que son aves de paso que no han sabido inculcar en los empleados públicos el verdadero sentido de la burocracia y la responsabilidad que esta encierra porque las fallas en la administración frenan el desarrollo el progreso la democracia y saben lo que es democracia el poder del pueblo por el pueblo y aunque ustedes también son pueblo se olvidan de los que están allá afuera de los que esperan de los que hacen colas como estos que también son pueblo y que ellos dependen de ustedes pero ustedes también dependen de ellos porque ellos al pagar sus impuestos sus contribuciones están pagando los celdos de todos ustedes sus vacaciones sus servicios médicos y sus jubilaciones en otras palabras todos necesitamos de todos vivimos en un mundo agresivo en un mundo angustioso en un mundo donde nadie creemos en nadie hemos perdido hasta nuestra propia fe porque porque les estoy atando si a lo mejor ni me entienden estoy predicando en el desierto de manera que ya me voy licenciado me voy no me corren y saben una cosa los voy a extrañar de manera que adiós mis compañeras y compañeros de trabajo si a ellos se le puede se le puede llamar trabajo muy bien ahí con ese video muy bien voy a darles ahora miren haciendo un análisis de este video que me gusta mucho me gusta justo compartir cada cada vez que he visto ese tipo de cursos justamente ¿por qué? porque es una referencia justamente en una realidad pública ¿no? una realidad pública que tal vez uno lo ve en un video que parece gracioso pero es una realidad ¿no? nos relata nos da una fotografía clarísima de cómo está la administración pública ojo no solamente lo vemos aquí en Perú ojo este enfoque este trabajo de administración también es visto a nivel internacional ¿no? entonces hay un trabajo que sí hay retos metas objetivos internacionales y nacionales que se siguen trabajando para poder cambiar justamente este tipo de trabajos ¿ok? bien vamos a ver una reflexión acerca de ese video para introducirnos bien antes de falta de vocación de vocación de servir ¿no? clarísimo ¿no? esperan te dicen un documento y te mandan con otro número expediente ¿ahí qué problemas tenemos? tiempo ¿no? ¿por qué? porque hay pérdida de tiempo tienes que volver a regresar buscar otro expediente se genera un tiempo generas malestar generas reclamo generas incomodidad ¿no? en cuanto al ciudadano y el mismo trabajador ¿no? y aquí comentaros un poquito de la experiencia ¿no? que ustedes probablemente vayan a tener cuando desarrollen sus funciones públicas o administrativas ¿no? van a desarrollar un documento y de repente el documento no es para su área ¿no? probablemente el documento es para otra área pero lo derivaron a ustedes y dice resuélvelo pero ¿cómo voy a resolver si el documento no es para mi área? envíencelo al área que corresponde ¿no? pero para eso ustedes tienen conocimiento ¿no? ese documento es de planificación de presupuesto es de logístico de recursos humanos de desarrollo social es de de bueno de medio ambiente de comunidad ¿qué hay? ¿no? tienen que conocer para poder emitir una respuesta también a través de esa gestión ¿no? Nancy muy cierto lo que dice Catinta sobre la burocracia ¿no? la burocracia y esta es una de las brechas una de las barreras que vamos a ir cerrando y pudiendo a través de de la las funciones administrativas y que eso primero va a comenzar con el factor humano siempre parto de allí ¿por qué? porque efectivamente el principal problema que tenemos en la administración pública justamente radica en el factor humano en el personal que lleva 15, 20, 25 años de servicio y que ya por la primera del tiempo han dejado justamente esa vocación de servicio han dejado el poder velar por el bien común sino que han generado una serie de procesos muy prácticos generando ¿no? si es mi conocido yo te aliento si no es mi conocido ahí no más ¿no? entonces eso de ahí se tiene que seguir sabiendo estos conceptos que no han permitido crecer que no han permitido justamente desarrollar la administración hoy queremos un gobierno democrático un gobierno abierto un gobierno que pueda ser actualizado con a través de los sistemas digitales y a través de los procesos de gestión humana ¿ok? entonces es un gran concepto que nos ha compartido también Simón ¿no? te gusta gracias a mí también me causa bastante gracias ver este tipo de videos que hacen una reflexión porque muestra la molestia que había en varias áreas para que la gente tome conciencia ¿se dieron cuenta ¿no? cómo es que la gente está ahí esperando a ser atendida pero cada función está haciendo una cosa o otro probablemente incluso miren una realidad una retrata de de cómo esta escena nos va a transformar a lo que vemos horario de ingreso a la administración pública ¿o qué ingresan? 7.45 8 de la mañana horario de salida 4.30 5 de la tarde ¿no? dependiendo de algunas entidades manejan estos horarios o todas van a estar de 8.00 4 ¿no? algunas entre 7.45 y salen a las 4.30 o 7.45 son las 4.50 dependiendo ¿no? porque hay alguna entidad que por convenio han establecido el horario de almuerzo y eso se debe pues unos 45 minutos más para salir ¿ya? pero ¿qué es lo que me quiero enfocar? cuando ingresa un trabajador un funcionario un funcionario un trabajador un funcionario un funcionario un funcionario de ingreso 7.45 ¿correcto? 7.45 el horario de ingreso pero vamos a ver ahí el tiempo de atención ¿cuánto tiempo este día tiene? a ver 7.45 tu ingreso me tomo el cafecito a ver cuántos están ahí con su caecito y llenan de chorita ¿no? primero el cafecito ya después del cafecito ya la conversación ¿no? el poder ser día me pongo al día ¿qué es lo que estoy alzando? ¿qué es lo que ha pasado? ¿quién? ¿quién se ha caído? o sea todo ¿no? y el famoso este chiste laboral ¿ok? entonces en este periodo a ojo en este periodo ya vamos perdiendo no solamente si te voy a decir sino que digamos 8 de la mañana 8 de ahí mira 8, 8 y media que estás prendiendo tu computadora o tu equipo actualizando entrando ya estás atendiendo 8 y media no estás atendiendo recién al poblador al celular al usuario que ha venido a atenderse ojo eso contamos desde la mañana ahora sin contar el horario de almuerzo ahí caen nos muestras el horario el horario de almuerzo ojo ¿quién es el horario de almuerzo? de 12 a 1 o de 1 a 12 de almuerzo 45 minutos pero ya 15 minutos antes ya están cerrando ya no es que ya estamos en horario de almuerzo entonces no estamos controlando ni manejando el tiempo allá mira aquí Maruja nos dice en pisco hasta las 3 y media hay excelente Maruja está trabajando en pisco son horarios distintos pero me voy a esta realidad que vemos de que cada uno maneja un horario y la prestación de este servicio de la función pública demuga mucho ¿por qué? porque se toman un tiempo incluso hay algunos que se dedican a arreglarse a peinarse a maquillarse que es una realidad que la vemos ¿ok? es una realidad de un problema que se ha identificado pero ahora ahora con la con la con la ley de la modernización de la gestión pública que justamente ha venido a transformar a transformar no de manera inmediata o por qué decir que vamos a transformar el estado de la noche a la mañana no es un proceso es una mejora continua lo que van a hacer justamente todas las entidades públicas para generar valor público ¿ok? ya que me refiero valor público valor público bien común poder ver sus necesidades del ciudadano y poder solucionar las necesidades del ciudadano ¿ok? ya no voy a generar proyectos para lograr mi cumplir mis metas personales o proyectos personales porque las autoridades tienen ¿no? cada uno tiene intenciones de programas intenciones de proyectos sino que ahora voy a hacer una gestión de gobierno en base al diagnóstico en base a las necesidades poblacionales y aquí no puedo hacer un control C y el control B de una entidad o otra entidad o incluso ustedes que van a generar planes de trabajo van a generar este proyectos programas no pueden hacer un control C y control B sino analizan bien cuál es el diagnóstico de su comunidad de su localidad de su población objetiva la cual van a atender ¿no? y de esa forma vamos a generar valor público valor público identificando necesidades y a la vez comprometiéndote primero como trabajador público trabajador administrativo en poder encaminar tus objetivos tus metas tus gestiones o acciones estratégicas a poder ir y poder solucionar o darle una respuesta a esas necesidades en un corto mediano plazo ¿no? entonces de esta manera vamos a crear el valor público a través de dos acciones primero la intervención pública ¿qué es intervención pública? ¿qué tiene que hacer? la intervención pública aquí donde cada una de las autoridades áreas perdón áreas que tengan las entidades van a adoptar la forma de los bienes la prestación de sus bienes la prestación de sus servicios para satisfacer las necesidades y las expectativas de las personas yo identifico municipalidad de Ica de Ica ¿no? que nos ha compartido Ica tiene una problemática en cuanto a seguridad ciudadana ¿qué tengo que hacer? ¿una intervención pública? ¿tendré que generar pues proyectos programas capacitar a las juntas vecinales ver los consejos los ECR los consejos de coordinación local ver los CONICEC consejos de seguridad ciudad tengo que poder intervenir y actuar regularizar articular justamente todas mis instancias áreas como ya para poder satisfacer las necesidades y poder lograr que la expectativa de las personas que justamente el problema ponte de ejemplo seguridad ciudadana sea resuelto sea el índice pues se reduce en un índice porcentual y que esta a su vez genere beneficios a la sociedad correcto entonces intervenciones de acuerdo justamente con la prestación de servicios con la prestación de bienes para satisfacción de las necesidades ¿ok? cada entidad tiene sus problemáticas que van a ser atendidas ¿no? como digo de manera general y panorámica en general todos tienen problemáticas a nivel de seguridad porque es un problema nacional si es un problema nacional es un problema regional y es un problema local y también de este al nivel de organismo ¿correcto? problema de salud problema nacional cuando fue el tema de la pandemia fue nacional fue regional fue local fue general articulado por eso la gestión tiene que ser de manera articulada conjunta no puede trabajarse individual ¿ok? un problema de educación de igual forma problema de problemática nacional problema problemática regional y problemática local ¿ok? esta como primer este primer en nuestro primer marco del valor público en la modernización de la gestión pública segundo marco la optimización de la gestión interna a través del uso eficiente y productivo de los recursos públicos aquí me voy pues ya no tiene que haber la corrupción ¿no? tengo voy a ejecutar un proyecto una obra para el bien de mi localidad este proyecto está valorizado en vamos a ponerle ya 125 mil soles pero vamos a llevarlo un poquito ¿no? 225 mil soles no estamos haciendo uso correcto ni eficiente de los recursos públicos ¿no? porque estamos quitando justamente sobrevalorando proyectos que no van a un bien común ¿no? y cuando se tenga que hacer justo el análisis del proyecto de la obra resultados ¿no? obras proyectos inconclusos de mala calidad tiempo de durabilidad cortísimo y ahora en algunos departamentos de aquí de Perú estamos en temporadas de lluvia ¿no? y aquí donde se denota obras que han hecho de de pistas saltadas ¿no? que han sido un saludo de la bandera han estado en esta inauguración con revino de lluvia se vio que el uso de de recurso público para la ejecución de esta obra pues ha sido ineficiente no lo han hecho de calidad ¿ok? de igual forma podemos poner una serie de ejemplos hay una serie de ejemplos a través de cada uno de los sectores cada uno ¿ok? entonces estos usos de este recurso público tiene que ser lo suficiente ¿no? de igual forma si nos vamos al factor humano ya no solamente en bienes sino ahora en servicios voy a hacer la contratación de personal pero voy a contratar a personal que no tenga el perfil en el puesto ¿no? no estoy haciendo suficientes porque incluso ojo ya que hay un roce ¿no? que vamos a ver justo en el sistema de contrataciones de los de los dos y tres y siete veintiocho incluso los del CAS que ahora son contratos determinados en la remuneración hay un desbalance ¿no? la remuneración mismo puesto de trabajo mismo asistente administrativo perdón asistente administrativo mismo puesto dos siete seis siete veintio chicas mismo puesto tres el mismo puesto a ojo uno tiene remuneración base 1025 1025 1025 otro tiene remuneración 1200 y otro tiene remuneración 2200 desbalance y todos realizan la misma función aquí no hay un uso eficiente de recursos públicos ¿por qué? porque el sistema de pagos el tema de remuneraciones también es forma parte del recurso público ¿ok? y de alguna manera todos estos recursos pues son para satisfacer las necesidades y expectativas de las personas ¿no? otros ciudadanos tenemos que generar beneficios a la sociedad de esta forma un llamado allí que hace esta esta modelización de la excepción pública para el insuficiente de los recursos públicos ¿ok? y cuando ha sido aprobada pues este la política nacional de la excepción pública así de mi ojo esta propuesta ya ha estado hace años la aprobación ha estado ya en agosto del año 2022 el año pasado calientito recién salida ¿no? donde esta propuesta va no solamente pero está ahí un símbolo va hacia 2030 tenemos lineamientos de que se va a trabajar 2023 2024 2025 hasta el 2030 ¿no? estamos hablando de ahora pues ya ocho años siete años ¿no? siete años siete años en la cual está en marcha la política nacional de la moración de la excepción pública ese documento que marca es como una ruta ¿no? una ruta un esquema un flujograma una indicación de cómo debe trabajar el país a nivel nacional a nivel regional a nivel organizacional a nivel local para tener un estado moderno ¿no? queremos un estado moderno aquí está los lineamientos la ruta la guía para que trabajen todas las instituciones públicas queremos tener un estado eficiente aquí está los lineamientos la ruta que marca un estado transparente política nacional estado centralizado política nacional ¿no? todo esto para poder garantizar justamente una una sociedad justa ¿sí? inclusiva donde donde el enfoque ahora mis estimados el trabajo que se desarrolle desde la función administrativa sea el centro en las personas factor humano personas ya no es ya no podemos seguir atendiendo trabajar en la administración pública prestando servicios donde el ciudadano no sea considerado como persona sino como objeto o como segundo o tercer plan no ahora esta política pública garantiza o se sustenta justamente en que se viene información confiable y que esta información que brinde usted dentro de sus asientos dentro de sus oficinas públicas puedan responder a las necesidades ¿no? yo ciudadano vengo a hacer una solicitud de poder sacar mi acta de matrimonio tendré que responder y decirle esto y esto son sus requisitos y hay que hacer un pago por este medio ¿no? darle la solución yo ciudadano quiero solicitar un apoyo este a una olla común porque ahora se está trabajando como ellas comunes como uno de los pilares la vaso de leche o quiero colocar este áreas verdes en mi en mi humanización ya entonces estoy trabajando tengo que mirar información y tengo que responder esa necesidad ¿no? y de esa manera pues la expectativa de ciudadano de persona va a va a cambiar este enfoque de la administración ¿no? y esto pues va a responder diferentes ya sean por características socioeconómicas distintos tipos de niveles de entidades geográficas no es lo mismo trabajar en un gobierno rural a trabajar en gobiernos de la sierra por ejemplo donde no hay un alcance ¿no? la entidad pública tiene que acercarse hacia el ciudadano ¿no? pero ¿qué pasa hoy? el ciudadano tiene que pasar horas y horas viajando para acercarse a su autoridad a su institución pública para poder hacer alcance de su necesidad y poder obtener una respuesta ¿no? tenemos que tener ese enfoque o el acercamiento de la autoridad en el día pública hacia su comunidad acercarse por eso ahora estamos hablando de un gobierno descentralizado ¿no? donde ya no solamente en un sitio sea donde tengan que ir todos sino que ahora podamos este trabajar de manera descentralizada articulada incluso trabajar con módulos ¿no? y aquí al hablar incluso de geográfico de la característica geográfico cultural hay que ver el tema de inclusión ¿no? población que nosotros somos un país pluricultural no solamente en los castellanos sino quechua aymara este el idioma de ayanita de la selva ¿no? tendríamos que dominar si yo trabajo en la zona selva tendrían que dominar pues el idioma no solamente castellano sino también el que predomina en la localidad si yo trabajo en la zona sierra tendrían que dominar mi idioma y también el idioma quechua ¿no? ¿por qué? porque mi poblador no todos van a hablar pues español y tenemos que prestar servicio tenemos que atender también de acuerdo a nuestras ¿ok? potenciar el trabajo articulado y eficiente entre las entidades públicas así es el trabajo articulado donde si hay un plan nacional eso lo vamos a ver también el plan nacional cabeza porque es la cabeza si hablamos un correo jerárquico tenemos autoridad ¿no? goberno nacional gobierno regional y gobierno local trabaja este plan nacional no de manera individual vamos a ver un ejemplo plan nacional de la lucha contra la anemia ¿no? que se ha visto que durante la pandemia el índice de anemia en los niños es elevado ¿no? porque no han habido se han salvado programas no ha habido la notación de alimentos para poder elevar el buro que se yo ¿ok? política nacional esta política nacional se ha trabajado con los gobiernos regionales aquí ya tienen que trabajar con el sector salud los hospitales mince poder derivar todo el personal a que pueda focalizar a los hogares de niños menores de 5 años y poderles este eh eh vencia la anemia gobierno local de igual forma gobierno local a través de sus áreas de salud de sus postas también focalizar trabajo pero de manera articulada todos conjunto ¿por qué? porque estamos en su trabajo conjunto un trabajo de equipo un trabajo articulado se va a poder lograr las metas los objetivos que se tracen ¿ok? entonces objetivo clarísimo de esta política nacional de amor en la gestión pública ¿ok? siguiente que es fortalecer la mejora continua e innovación en la gestión pública ¿no? mejora continua ¿no? definitivamente no hay no es un proceso de que hoy cambio y ahí me quedo ya cambié ya me modernice no hay una mejora continua innovación y en la verdad justamente la innovación vamos a incluir ahí todo lo que es un trabajo digital un gobierno digital electrónico un gobierno donde el personal si vamos del personal el factor humano esté más capacitado en el uso de herramientas de software ¿por qué? porque se está implementando se ha implementado un sistema de trámite documentario electrónico tendremos que capacitar innovar se ha implementado más alta parte digital tendremos que innovar capacitar generales te pone más personal para atender ¿no? estamos trabajando en las redes sociales ¿por qué? porque antes no veías pues en el Facebook en el Instagram este como una entidad pública hay que publicar sus actividades sus proyectos sucesivamente todo lo veíamos ¿no? pero ahora pospandemia pandemia pospandemia en el único medio de comunicación de poder acercarse a sus ciudadanos y que con lo que están haciendo entonces si han tenido que innovar han tenido que generar estas plataformas este usar estas redes y estas plataformas para comunicar para innovar y siguen innovando ¿no? siguen innovando usando estas redes realizar un gobierno abierto que genere confianza en las intervenciones públicas ¿no? aquí están los presupuestos participativos la transición de comunicación del Estado y la participación ciudadana ¿no? donde pueda ver obviamente aquí la participación y ver por la transparencia la no corrupción ¿ok? y aquí es decir unos principios que se tiene hacia el 2030 ¿ok? principios que van también con las competencias ¿no? una competencia de derechos humanos de orientación de resultados resiliencia productividad territorial continuidad flexibilidad y sostenibilidad ambiental orientación de resultados desde un enfoque de que cada trabajo que usted desarrolle ya no solamente es una función ¿no? yo cumplo mis funciones mi horario de entrada y mi horario de salida y termine no ahora usted trabaja y se le va a medir de manera cuantitativa ¿qué significa cuantitativa? si usted realiza tensiones vamos a ver función de iniciativa sus atenciones al ciudadano ¿cuántas atenciones está atendido? ¿cuántos ciudadanos ha atendido? he atendido a 50 ¿ok? 50 en el día y por semana ¿cuántos ha atendido? ¿ok? emisión de expedientes ¿cuántos expedientes tiene como meta atender? por día tengo meta atender unos 20 expedientes vamos a colocar ¿cuántos expedientes ha atendido? he tenido un expediente productividad resultados ¿no? y aquí esto se va canalizando a través de los operadores ¿no? ¿por qué? porque todo está en base a los PEI y a los POIS que son documentos donde se marcan se plasman qué objetivos y metas se tienen que desarrollar durante el año en este caso estamos año 20-23 hasta el año 20-30 2030 hay una serie de metas que se tienen a nivel de estado ¿ok? entonces hoy trabajo por resolver y eso lo vamos a ver también en las siguientes sesiones todo es presupuesto por resultados todo va a ser por resultados ¿ok? resiliencia ¿no? la capacidad justamente de poder seguir la continuidad que tenga la entidad en poder entregar los servicios a la comunidad ¿no? hemos visto que la pandemia pues ¿no? las entidades públicas han tenido que generar una de ellas es este incluso pues de la red social ¿no? han tenido que usar redes que al comienzo no le querían utilizar para poder acercarse a la población han salido de ese problema ¿no? durante el sector de salud ¿no? cuando fue el tema del COVID se tuvo que salir de ese problema de la pandemia y generar estrategias generar más este centros de salud de detención temporal ¿no? para poder atender la capacidad de poder sobrellevar y salir porque no sabemos ¿no? que de repente acciones pueden presentarse de manera natural a nivel y que el Estado tenga que afrontar ¿no? Movimiento cístico por ejemplo también tiene que tener capacidad de resiliencia productividad de ser suficiente y productivo de los recursos públicos continuidad con el tema de brechas caminos de remunción que tenemos que seguir salvando brechas que se tengan en el Estado flexibilidad agilidad en los procesos sobre todo en la respuesta oportuna a las necesidades de las personas ¿no? ahí la simplificación administrativa ¿no? ya no la burocracia cuántos procedimientos tiene que pasar por una área pasar por otra y recién te van a dar la respuesta ¿no? ahí simplificación flexibilidad y agilidad ¿no? y la sostenibilidad ambiental siempre ahí viendo el tema de crecimiento poblacional y crecimiento económico aquí los componentes también ¿no? componentes de la política ¿qué es lo que compone? desde una política pública estrategia de intervención que ya hemos visto que estas estrategias de intervención tienen que ir acorde a los objetivos que tengan las entidades y las acciones y las acciones estratégicas que tengan ¿ok? objetivos y acción objetivo que quiero este que quiten y acciones como lo voy a hacer tienes y servicios de buenas necesidades gestión interna de capacidad justamente para poder atender y los resultados de acuerdo a los impactos ¿no? y haciendo uso de dos componentes un estado abierto un estado con evaluación seguimiento y mejora continua ¿no? creo que hemos estado fallando ¿no? en el estado y desarrollo de actividades proyectos gestión administrativa pero no hay un monitoreo no hay una evaluación ¿no? por eso ahora pues se está haciendo la gestión por resultados yo trabajaba pero no me medían cuántos cuánto de nivel de productiva tenía ¿no? ahora me están midiendo porcentual cuantitativo ya no cualitativo sino cuantitativo ¿cuánto estoy haciendo? ¿estoy produciendo? ¿estoy produciendo? ¿no? porque recuerden que aquí el tema remunerativo va de los impuestos de los tributos ¿no? entonces aquí se está midiendo también ok entonces ahí esos componentes y aquí me voy a hacerlos estas dos preguntas ok y ahí también vamos a ir teniendo en el chat en el chat vamos a ir con esos puntos y que nuestra coordinadora nos esté apoyando y les tengo primera pregunta ¿estamos satisfechos con los servicios que viene el estado? vamos a ponernos en dos posiciones mis estimados una desde un enfoque del ciudadano ahora somos todos ciudadanos y después con la siguiente pregunta con un enfoque de servidores públicos ustedes ya están trabajando como funcionarios públicos servidores ok primera ustedes como ciudadanos yo ciudadano ¿estoy satisfecho con los servicios con los servicios que brinda el estado? a ver vamos a ver ahí si abrimos un menti y hoy no en el chat vamos ahí no todos diciendo María Ophelia Aleix se da para ahí pésimo que entidad que entidad que entidad son las que tienen un mal servicio mira si si vamos a sacar que casi el 100% 90% del 30% no estamos de acuerdo con los servicios que brinda el estado y esta es una opinión ¿no? incluso esta vez voy a compartir la opinión de Ipsos también en una data de encuestas que ha sacado que la la opinión que tiene el ciudadano sobre los servicios que brinda el estado está pero terrible tenemos un gran trabajo tenemos temas un momento tremenda brechas porque cerrar en cuanto a la prestación de servicios hay dos y dos funcionarios se relajan hay mejoras que hacer en los documentos hay que innovar hay que generar hay mucho que hacer efectivamente pero aquí están pues ustedes ustedes son parte de ese cambio quiero enfocar mucho porque por lo que si trabajo es que sigamos con un enfoque de modernización este este punto de poder lograr la satisfacción tiene que dar un giro un giro y hay una data de estadística del personal que la web de administración pública en rango de edades 18 29 de 29 de 35 de 35 hasta los 65 que se le hace 75 carrera en jubilación y hay personal iniciativo está justo en la última etapa que está puesta ya para este de 15 a 10 años y 4 a 10 años de poder ya acercarse a la jubilación y aquí y aquí es donde ese es el periodo mira 2030 estamos de 8 años 7 años el periodo que más o menos se está acercando hasta 2030 en donde se quiere cambiar un giro en el concepto de la satisfacción de servicios ¿por qué? porque problemática ahorita vamos a realizar un árbol de causa y efecto de la problemática para ver esta movilización problema insatisfacción pública no están satisfechos calificar a cada entidad pública de cómo está está atendiendo canalizando su presupuesto gestión humana hay defectos o sea hay deficiencias que tienen que ser trabajadas probablemente algunas áreas estén bien trabajadas y otras no pero así hasta al hacer general de toda la institución estamos quedando una imagen institucional segunda opinión como servidores ustedes ya ahora ya no ciudadanos hay un mal servicio no están contentos con lo que se viene de estar ahora como servidores públicos aquí no sé cuántos estén trabajando en alguna entidad pública no sé cuántos estén trabajando en el estado hay allí y se está trabajando en el estado al venezuelo si venezuela a ver si es que nos habita acechar y nos compartes un poquito sobre la situación que están trabajando porque sé que allá trabajan bajo un sistema burocrático no sé que si es que no estén no eres conocido entonces tienen que pagar para poder trabajar a ver si es que nos habilita se hicimos a ver si hicimos ahorita es tu audio para compartir también un poco porque es bueno cuando son otras realidades de países vecinos es bueno poder conocer las realidades para poder también este ser guía modelo que es lo que sea se debe y no se debe hacer allá ok caden 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 también está roxana también está trabajando administración pública ok ya tenemos ahí un porcentaje no ya ok listo no hay problema igual este pueden comenzar ahora comienzo mañana pasado todos vamos a estar aptos ahí para trabajar entonces están ustedes están conscientes pero los que están trabajando administración pública ahora actualmente están conscientes realmente ojos que realmente ustedes están desarrollando sus funciones públicas brindando un servicio a la ciudadanía de excelencia o con calidad para usar esta hecha ustedes están realizando están conscientes o todavía creo que falta no solamente yo puedo realizar mi trabajo consciente pero mi entidad pues no me no me ayuda no me ayuda porque no me quiere prestar las herramientas no me da un equipo de tecnología no tengo impresora un problema no es que todos se perden por la impresora no puedo este enviar un proceso porque no hay internet ahora es uno de los principales problemas de conectividad si o no si no tienes conectividad de internet no puedes dejar y menos aún cuando vamos también cuando este parte de esta política de monetización de gestión pública va a un gobierno digital correcto entonces hay no hay ni papel imagínese si no tenemos las herramientas logísticas a nivel de herramientas de oficina ya son el tema de papel papelería perdón o de insumos incluso hasta ni de aviseros tienen porque tienes que ver una herramienta que interna de los auspiciadores yo recuerdo que al comienzo no había pues tampoco lo que hacías haya un entidad de evento que vendían otras entidades privadas y auspiciando venían con su merchandise con su son problemas son problemas ahí simón dice que raro que no haya este ah se puede debajo pero saber ok y el macro dice creo que se debería evaluar si en uno o dos años no ejecuta su presupuesto de cómo no deben cambiar de gestión y una propuesta en realidad que ya los gobiernos ya no deberían ser por cuatro años pero en realidad por favor por los locales por ejemplo y los gobiernos este nacionales cinco años pero en realidad si este es un panorama el primer año no lo utilizan para gestión sino para poder ver cómo está qué es lo que van a hacer y el siguiente segundo año recién empiezan a trabajar pero si es muy corto el tiempo no Julio en las municipalidades de Lima Norte hay mucho favoritismo ahora mismo con la gestión nueva eso cuando viene una y eso también es una problemática cuando viene una gestión nueva o sea ya estás trabajando ya estás implementando estás articulando estás buscando el engranaje público primero factor humano y estás llegando a la comunidad o sea hay gobiernos que desarrollen muy bien su trabajo ojo no son todos hay que hacer lo que ordenan muy bien y que lo hacen pues con ciencia con transparencia con eficiencia con eficacia uso adecuado de recurso público ya pero llega el periodo de y ahora ya no hay renovación terminas terminas entonces cambio y que ingresa ahora mira ahora ya con servir que ya no he hecho pero que ingresa cambia ingresa nuevo personal nuevo sistema de trabajo y ahí este genera pues la burocracia el favoritismo el amicalismo también son problemas públicos se tienen que radicar y ahora Julio este si bien es cierto está todavía ingresando pero la evaluación que se viene ahora va a ser tienes o no tienes el perfil técnico el perfil profesional el perfil de competencias y la capacitación esté actualizada ok ahí se va a medir este Julio así que no te preocupes María problemas de internet y problemática si no hay internet no hay trabajo ojo no lo he escuchado ustedes no hay sistema por eso no estamos trabajando cuando no hay sistema se cae el sistema ya no hay trabajo que hacen todos sentados a esperar hay planes el distancia ella si trabaja trabaja en educación pública y si si brindas una calidad del usuario pero a veces que la misma entidad no te da facilidades que necesites eso es cierto pues es un trabajo articulado o sea en conjunto yo puedo prestar atención o sea yo ciudad yo para yo funcionario público pero me tienen que dar por también las herramientas las facilidades entonces aquí también es el llamado justamente sobre todas las cabezas las cabezas de las autoridades o las de gerencias en realidad ya para poder enmarcar pero ustedes desde trabajadores administrativos si pueden hacer un alcance si es que se les permite poder también hacer este apoyo o innovar también generar a veces la articulación pública privada ayuda mucho también cuando hay ese tema de eficiencias Simón ¿qué es verdad que hay problemas de cognitividad cuando la conexión de internet ha avanzado? este sí ha avanzado pero déjame decirte que siempre vamos a encontrar ese tema de problemas de cognitividad o sea para ver si hacemos un fordá eso depende de nuestra amenaza ¿no? una amenaza a ver una amenaza que sí podemos encontrar y claro que así la podemos subsanar sino porque podemos desarrollar otros trabajos también en el manual Roxana uno tiene capacidad y todo el ánimo a trabajar pero a veces no hay recursos logísticos y recursos humanos suficientes ¿no? está sí también eso eso es verdad definitivamente ay se me fue Alonso yo aquí me postule para la convocatoria de casa en la municipal y me entero que ya todos los puestos se dan a como hombre ¿no? es cierto que son partos los procesos pero ahora se vienen también las convocatorias bajo el proceso de servicio ¿ok? también este en Venezuela cuando hay cambio de gobernador alcalde presidente hay un cambio masivo de personas de instituciones eso también se ha estado trabajando aquí en Perú pero ahora este se está haciendo un reordenamiento ¿no? eso ya también lo vamos a ver en la última sesión con servir de acuerdo a los perfiles y a a nuevo sistema ¿no? un enfoque que se está que se pretende en realidad implementar y que hay un desorden ahorita no sobrecarga de los empleados de trabajo la convocatoria solo fue finta eso es cierto ¿no? para poder ver lanzar la convocatoria porque tiene que ser lanzada tiene que haber transparencia pública y parte ¿no? de cronograma pero ya se tiene nombre ok María ¿los colegios del comité de selección ya tienen sus conocidos cuando hay convocatorias? sí no solamente cuando son las convocatorias incluso los procesos de contrataciones también se suelen realizar este tipo de de procesos pero eso hay que ver el comité seleccionador ya este ah Dicey Honduras Honduras mira como que no sabe un poco de Honduras en Honduras todo es pésimo estamos mira no solamente en realidad Venezuela Perú también Honduras se une a esta a esta problemática pública ojo veamos mis estimados no solamente es un problema nacional es un problema a nivel internacional este con vara pica como evitar el hipotismo eso depende del funcionario creo yo depende del funcionario de la entidad pública y del sistema de fiscalización aquí no tiene que haber un sistema de fiscalización en el cumplimiento de las normativas y el cumplimiento de los perfiles ok si es que son convocatorios por el hipotismo porque entidades públicas está el padre está el hijo está el sobrino están todos pero ahí ahí está pues la en los requisitos que te piden que te piden adentro de requisitos que no tengas este no seas familiar no no tengas este ningún rango de concibilidad y familiar en la convocatoria no parece están las declaraciones juradas entonces ahí si estás en cumplimiento de declaración jurada procede un proceso administrativo porque no estás declarando y dando en buena fe ok entonces hasta ahí entonces nos hemos pasado ya vamos a llegar a las nueve ya vamos a cantidad entonces son situaciones este de que se presentan y es una opinión general ok ahora ves miren vamos aquí a Perú Perú estamos en el segundo lugar mira ahí donde vamos a encontrar a Venezuela Venezuela está en 5.3 y nuestra amiga de creo que la república dominicana 4.1 mire pero nosotros estamos liderando ahí sí ahí sí ganamos mis estimados en Perú en cuanto en cuanto a las horas necesarias para completar un trámite nos demoramos somos muy lentos en poder generar una respuesta a un trámite documentario viene un ciudadano viene a presentar su expediente presenta una solicitud y el tiempo de atención pues nos alargamos no tendemos pues con la celeridad la simplificación administrativa nos alargamos uno dos días tres días cuatro cinco días el documento sigue ahí en la oficina no sale mire como esta fuente del bit de igual forma las personas que van a nuestra entidad tienen que regresar ¿cuántas veces regresa un ciudadano a poder completar su trámite? una dos veces tres veces no es la primera debería ser la primera ¿no? pero no y en que tenga mayor visita justamente para completar un trámite con los gobiernos regionales los gobiernos regionales y tienen mayor demanda personal ojo los gobiernos regionales los ministerios las U el sector de educación ha visto otro de los sectores que es bastante observado en cuanto a la satisfacción ¿ok? razones por las cuales inciden insatisfacción en la atención en las entidades públicas demoran la atención ahí está 66% mala atención ¿no? ¿cómo presta usted atención? ¿con buena actitud? ¿cómo denota? ¿qué expresión si hay que desarrollar la CIA la inteligencia emocional demora la gestión demora muchos procedimientos con la simplificación de la iniciativa no me brinda buena orientación sobre consultas a ojo y me mandan a una oficina me mandan a otra sube de arriba y abajo y no me dicen dónde están los argumentos ¿no? razones definitivamente ¿no? entonces este ya está en este gráfico un modelo porcentual de lo que se pretende reajustar políticas públicas y regulación estrategias de intervención de acuerdo al diagnóstico a las necesidades a la problemática uso eficiente de los bienes y recursos una gestión interna es el factor humano trabajadores funcionarios públicos para enmarcar resultados a nivel poblacional con un estado abierto donde la continuidad de evaluación y mejora continua sea diaria ¿ok? sea diaria entonces aquí vamos a ver el problemático los peronados y aquí la visión la visión de estado un estado orientado al ciudadano eficiente inclusivo abierto y unitario esta es la nueva visión que se tiene de la política pública de la modernización de la gestión pública ¿ok? ¿y en qué vamos a trabajarlo? en base a estos pilares esos pilares los vamos a trabajar también en la sesión 2 pilar centrado primero en las políticas públicas planes estratégicos y operativos sus instrumentos PACE y POAS PACE plan estratégico institucional POA plan operativo institucional políticas públicas ya primer eje segundo pilar los presupuestos por resultados ahí me voy van a ver presupuesto por resultados gestión por procesos y como cuarto pilar el servicio civil meritocrático que es más conocido pues como servir y por último el quinto pilar que es el sistema de información aquí pues un gobierno digital electrónico ¿no? con su eje atrás no está gobierno abierto gobierno abierto gobierno electrónico y articulación interinstitucional ¿ok? generando pues la gestión del cambio ¿ok? nos va este nos vamos este y estos pilares los vamos a analizar en nuestra sesión 2 3 4 5 a nivel estado ¿ok? listo hasta aquí vamos a llegar mis estimadas porque si no no vamos a pasar hasta las 10 de la noche y no es la idea resiliencia inteligencia emocional así es resiliencia capacidad de poder salir de los problemas de las dificultades que se tengan ustedes van a tener que desarrollar capacidad de resiliencia porque no tienen materiales de logístico no tienen este eh eh apoyo factor humano ¿cómo resuelvo? ¿qué hago? ¿no? ahí tendré que ver de dónde voy a encontrar una solución pues la capacidad inteligencia emocional y la capacidad de manejar ¿no? las situaciones tiene un usuario que viene con una queja o un reclamo ¿cómo tengo que reaccionar? tengo que saber dar unas respuestas que puedan ir a a generar el valor público ¿no? que puedan ir a ver el bien común ¿no? hasta ahí vamos a avanzar nuestra sesión del día de hoy mis estimados y nos vemos en nuestra sesión dos, tres bueno dos semanas dos semanas así que por favor ahí vamos a seguir compartiendo bastante experiencia información